La gente se enteró de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas, que yo ni tan siquiera te reclamo Que ese es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste, yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza y no tener solito un esperfento Amigo tú que piensas diferente, escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un pilete, y no te comas solo los pellejos La gente se enteró de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas, que yo ni tan siquiera te reclamo Que ese es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste, yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza y no tener solito un esperfento Amigo tú que piensas diferente, escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un pilete, y no te comas solo los pellejos Una moneda se le da cualquiera, tómala y vete, y que Dios te ayude Yo nunca quise que de mí te fuera, y por tenerte, y sé cuánto pude Pero a mi ruego no le hiciste caso, y me dejaste por tu amor sufriendo Hoy que no tienes quien te dé sus brazos, vas por la calle, caridad pidiendo Y la gente de mal corazón, te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar, es vergüenza también para mí Me causas pena, mejor te muriera, para que nadie juzgue tus errores Y así enterrarte donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores Y la gente de mal corazón, te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar, es vergüenza también para mí Y así enterrarte donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores Me dijo así, yo soy tu amigo fiel Y en su palabra de honor, yo confié, en él creí, porque jamás pensé Que me robara el amor, que yo soñé Amigo, vaya un amigo, que al contarle mi pena Se burló de mi llanto, amigo, vaya un amigo, que sabiendo que ella me estaba traicionando Me dijo, ella te ama, su obsesión es tan solo, a tu lado volver Mentira, era mentira, era mentira, el amigo del alma me robó su querer Me dijo, ella te ama, me dijo, ella te ama, su obsesión es tan solo, a tu lado volver Mentira, era mentira, era mentira, era mentira, el amigo del alma me robó su querer No sé qué me pasa Que nada me gusta, si no estás conmigo Extraño tus brazos, tus tiernas caricias, me falta tu abrigo No sé qué me pasa, pero ya no aguanto, vivir separados Me haces tanta falta, que algunos me dicen, que estoy embrujado Será que me diste sin ningún interés, el amor que solo se entrega una vez El cariño puro, el cariño puro, que no encontraré en ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor, tú sabes mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito, con toda mi voz, que tú eres mi Dios ¿Será que me diste sin ningún interés, el amor que solo se entrega una vez? Se entrega una vez, el cariño puro, que no encontraré en ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor, tú sabes mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito, con toda mi voz, que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Dicen que tú me engañas desde hace tiempo Dicen que no me quieres, no sé por qué Se me llena de nubes el pensamiento Sácame de la duda, por nuestro bien Hace ya muchas noches que ya ni duermo Los celos me consumen pensando en ti Y de tanto que dicen me siento enfermo Piensa que no es posible vivir así Mamacita Mamacita Hace ya muchas noches que ya ni duermo Hace ya muchas noches que ya ni duermo Hace ya muchas noches que ya ni duermo Los celos me consumen pensando en ti Y de tanto que dicen me siento enfermo Piensa que no es posible vivir así Atiéndeme Atiéndeme Quiero decirte algo Quiero decirte algo Que quizás lo esperes Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela El alma Yo necesito hablarte Y así Lo haré Nosotros 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 Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos Debemos separarnos No me preguntes No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño No es falta de cariño Que te adoro Te quiero con el alma Nosotros Que nos queremos tanto Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Te digo adiós En vano de olvidarte Y pensar Que tu nunca me quisiste Que solo fue Un capricho de tu parte Y que mi vida Entera destrozaste No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo me dijiste Ahora Ahora solo Camino Por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdoné Que te perdoné Y que con otra Tengue mi dolor No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte Te pedí Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo Me fingiste Que Его Amen Y que tú Te pedí Qué oct, Qué 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 Llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra vengue mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste, qué ironía, pues solo me fingiste. Llorando por ti, mi gran amor. Quiero sentir el calor de tu cuerpo, quiero sentir el sabor de tus besos, quiero sentir la presencia bendita de tu divino amor. Quiero sentir que tu vida es mi vida, yo quiero ser el mejor de tus sueños, para dejarte un bonito recuerdo, que alegre tus noches cuando no esté yo. Porque mi amor, ya va a ser de tu amor, le voy a dar a tu vida, mi vida. Vamos a hacer que las noches desde hoy se hagan más largas y más consentidas. Quiero sentir que tu vida es mi vida, yo quiero ser el mejor de tus sueños, para dejarte un bonito recuerdo, para dejarte un bonito recuerdo, que alegre tus noches cuando no esté yo. Porque mi amor, ya va a ser de tu amor, le voy a dar a tu vida, mi vida. Vamos a hacer que las noches desde hoy se hagan más largas y más consentidas. ¡Gracias! Yo te perdí, como pierde aquel buen jugador, que la suerte perversa marcó su destino fatal. Pero jugué mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve truncó nuestra felicidad. Pero en cambio tú, me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Hoy ya perdí, y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie yo volveré a amar, como te quiero a ti. Pero en cambio tú, me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Hoy ya perdí, y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie yo volveré a amar, como te quiero a ti. Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volveré a jugar tus lágrimas. 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 La expresión mojada de tu alma, lágrimas. La visible muestra de que me amas, lágrimas. De pasiones hondas y de heridas, lágrimas. De dolor profundo y de alegrías, lágrimas. La palabra fiel de tu amargura, lágrimas. La verdad final que tú no ocultas lágrimas. Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a encugar tus lágrimas. 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 El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas. La callada voz de tu tristeza, lágrimas. La expresión mojada de tu alma, lágrimas. La visible muestra de que me amas, lágrimas. De pasiones hondas y de heridas, lágrimas. De dolor profundo y de alegrías, lágrimas. La palabra fiel de tu amargura, lágrimas. Lágrimas. La verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Lágrimas. El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas. La callada voz de tu tristeza, lágrimas. La expresión mojada de tu alma, lágrimas. La visible muestra de que me amas, lágrimas. La, viz�ame. El lenguaje mudo de tu alma, lágrimas. La, vizadin, mi maravilla. ¿Qué peligro de tu madre es mínimo de tu libre palo? Llanto, perlas de mi llanto para tu collar, sabes que te quiero mucho y quien nos separa Es la humanidad, humanidad, hasta donde nos vas a llevar, por tu trágico sino, cual será mi destino Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí Si rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso Solo un beso, tal vez un abrazo, te daré nada más, te daré humanidad Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo Te daré nada más, te daré humanidad Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver Nos volvamos a ver Oye Lo que yo te canto Perlas de mi llanto Perlas de mi llanto Perlas de mi llanto Para tu collar Destructura de mi llanto Sabes Que te quiero mucho Y quien nos separa Es la humanidad Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto temir Pobrecito del mundo, pobrecito de mí Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré, nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré, nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver Una tumba está olvidada En el panteón de mi pueblo Donde descansan los restos Del que la vida me diera Una cruz ya destrozada Por el tiempo encima de ella La tristeza me acobarda Cada vez que la visito Y abrazado de esa tumba Rezo y lloro como un niño Cuando ya no tiene apoyo De su padre que ha perdido La herencia que me dejara Fue el tesoro más preciado El orgullo de ser su hijo Mi viejo como te extraño Por doquiera que yo voy Pregono quién fue mi padre Hombre sencillo y cabal Mis venas llevan su sangre El recuerdo que del tengo Es la vida que nos daba Por dar lo mejor a sus hijos Él sin descanso luchaba Y fueron momentos de dicha Los que convivió conmigo Aparte de ser mi padre Era mi mejor amigo Hasta en su viaje final Me mostró su gran cariño Al llevarse entre sus manos Un retrato de los míos Como siempre ha sucedido Lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas Nuestros seres van quedando Los que nos daba Quiero brindar Navidad, por los humildes que no tienen esperanza, por esos parias que la suerte dio la espalda, que no les queda ni el consuelo de llorar. Quiero brindar Navidad, por esa gente que se muere en la pobreza, mientras que otros despilfarran su riqueza, y no se acuerdan del humilde y su pena. Quiero brindar Navidad, por los ausentes que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna allá en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que en un tiempo fueron buenos, por esos besos que jamás olvidaremos, por todo el mundo brindaré en la Navidad. Quiero brindar Navidad, por los ausentes que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna allá en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que en un tiempo fueron buenos, por esos besos que jamás olvidaremos, por todo el mundo brindaré en la Navidad. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna allá en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna allá en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que dicen, me siento enfermo, piensa que no es posible vivir así. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que en un tiempo fueron buenos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que en un tiempo fueron buenos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que jamás abrazaremos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que en un tiempo fueron buenos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que en un tiempo fueron buenos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que en un tiempo fueron buenos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Quiero brindar Navidad, por los amores que en un tiempo fueron buenos, gloria a mi Dios les ha de dar, yo les deseo dicha eterna en el cielo. Cariño, cariño mío, ya tengo ganas de verte, yo duermo de estar pensando, a qué horas voy a tenerte. No tardes mucho mi vida, que voy a estar con pendiente, aquí te esperan mis brazos, te quiero hacer mil caricias, te voy a acabar a besos, hasta sangrar. No tardes mucho mi vida, que voy a estar con tu boquita, quiero que sientas mi cielo, que el corazón me palpita. Estoy haciendo por dentro, y tú bien sabes por qué, no más de estarme acordando, lo que hicimos la otra vez. Hoy quiero que te repita, aquí te digo por qué, si tu cariño es mi muerte, que me mueras de una vez. Música Hoy quiero que te repita, aquí te digo por qué. Si tu cariño es mi muerte, que me mueras de una vez. Él es mi muerte, que me mueras de una vez. Él es mi muerte, que me mueras de una vez. Una imploración, te pido señor, si es que te he ofendido. Es que mi amor, es que mi amor, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy y maldijo el amor de todas las mujeres. Es que mi amor, es que mi amor, es que mi amor es una imploración, por sus falsos quereres. Yo conocí el amor, yo conocí el amor, yo conocí el amor, y fui a la perdición, por sus falsos placeres. Perdóname señor, si desconfiado soy de todas las mujeres. Una imploración, te pido señor, si es que te he ofendido. Es que mi amor, es que mi amor, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Es que mi amor, es que mi amor, es que mi amor, es que mi amor, es una imploración, por sus falsos quereres. Yo conocí el amor, yo conocí el amor, yo conocí el amor, y fui a la perdición, por sus falsos placeres. Perdóname señor, si desconfiado soy de todas las mujeres. Perdóname señor, si desconfiado soy de todas las mujeres. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te siento clavada como una obsesión te niego, te busco, te odio y te quiero y tengo en mi pecho un infierno por ti te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel te odio y te quiero, tu fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón no quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca se da pensando arrancarte busquen otras pocas el fuego que borre tu beso inmortal y todo es inútil, ni copas ni besos pudieron borrarte de mi corazón te llevo en mi sangre, te odio y te quiero y tengo en el pecho un infierno por ti te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel te odio y te quiero tú fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor por eso te odio por eso te odio por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón y me decía Alma de mi alma, corazón vidita mía Aquellos días que en lindas noches convertía Yo la besaba hasta que ella se complacía Y me decía, por ti la arena de la playa contaría Cuando temblar entre mis brazos se sentía Cuanta alegría que en este mundo ya nunca había Hoy que se ha ido, toda mi dicha se me acaba de repente Mi río de penas esta vez va muy crecido Y mi barquilla va en deriva en la corriente Cuanta tristeza al recordar aquellos días tan placenteros Cuando sus labios me decían te estoy queriendo Por ti mi amor, por ti mi amor me estoy muriendo Y me decía, por ti la arena de la playa contaría Cuando temblar entre mis brazos se sentía Cuanta alegría que en este mundo ya nunca había Hoy que se ha ido, toda mi dicha se me acaba de repente Mi río de penas esta vez va muy crecido Y mi barquilla va en deriva en la corriente Cuanta tristeza al recordar aquellos días tan placenteros Cuando sus labios me decían te estoy queriendo Por ti mi amor, por ti mi amor, por ti mi amor me estoy muriendo Y me decía, por ti la arena de la playa contaría Cuando temblar entre mis brazos se sentía Cuanta alegría que en este mundo ya nunca había Y me decía, por ti mi amor, por ti mi amor Y me decía Y me decía Porque el alma se vacía, como el cántaro en la nube, el amor acaba Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua El amor acaba, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba Porque el tiempo acaba Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te siento clavada como una obsesión Te niego, te busco, te odio y te quiero y tengo en mi pecho un infierno por ti Te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero, tu fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da, pensando arrancarte busquen otras pocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas ni besos pudieron borrarte de mi corazón Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te odio y te quiero, tu fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón Yo te perdí Como pierde aquel buen jugador Que la suerte perversa marcó Su destino fatal Pero jugué Mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve truncó Nuestra felicidad Pero en cambio tú Me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color De tu perversidad Hoy ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie yo volveré a amar Como te quiero a ti Pero en cambio tú Tú me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color De tu perversidad De tu perversidad Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás lo esperes Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No me preguntes más Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias. No le importa el sufrimiento. Como te quise yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye. Es la humanidad. Humanidad. ¿Hasta dónde... ¿Cuándo... 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 Un encuentro... Un encuentro... ¿Cuándo... 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 Un encuentro... ¿Cuándo... 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!